de una plica ayer que estamos platicando de la función de probabilidad que se comporta como una en particular yo estudié física entonces mi corazón de físico yo me fui y nos fuimos a comer y todo y una mierda empezó a resonar lo que dijo a ver, meto un electrón un montón de electrones, hago estadística y hago una franca pero aquí veo que pasó en medio mecánica ecuática el profesor de las primeras estudiantes me dijo mira, quien sabe que pasa ahí tienes esto, con matemáticas hacemos esta parte, llegamos a esto esto lo observas, esto lo observas de acá como tú quieras entonces ahora ya que el doctor yo estaba en medio de interpretación ya descansen porque por algo nos deforman en física los ingenieros o sea, si tienes esa parte que en algún momento te cae el rey, pero viene tardó un día pero bueno, se cayó espérate, a ver partículas, luz, infracción qué pasó mecánica cuántica estamos hablando de mecánica cuántica déjate todos los cursos entonces ahí hay como que no ves nada tienes esto, tienes esto entonces cuando yo relacionaba me acordaba que decía la función de probabilidad es la que se comporta como una ecuopartícula ahí ando en el cuadrado y dije, no, espérate ¿cómo la probabilidad? pero ahorita ya la verdad te acaba de decir así que ya me dejó tranquilo ahora sí te creo bueno este, bueno quisiera perdón, ahí es un sitio que hoy intentaría compensar quisiera comentar del profesor que menciona que el ente matemático por así decirlo que es la probabilidad y usted no podría hablar como tal de que se comporta de tal o cual manera creo que nuestro problema es nuestro pensamiento aristotélico que siempre nos imparten de que, por ejemplo cierta partícula tiene o le asociamos una probabilidad por ejemplo de que esté ahí ¿no? y de que no se comporte de tal o cual manera entonces decimos ah, entonces esto se llama partícula pero ahora con estos nuevos descubrimientos vamos a tener que abandonar ese pensamiento y pensar en la posibilidad de que el ente matemático tal vez no sea tan diferente del objeto en sí mismo y entonces conocer digamoslo así es mi perspectiva conocer la partícula no a partir de lo que llamemos partícula sino a partir de esto nuevo que es la estadística de las zonas sí, parcialmente coincido contigo pero no hay que olvidar que lo que hace la física la reina de todas las disciplinas científicas la más mayor es que tarde o temprano lo contrastas con la naturaleza de otra forma son matemáticas y las matemáticas para nosotros es un mero lenguaje no es otro ¿perdón? es un argumento como físico es decir no tendrías mucho que hacer si no fuera también es lo que yo le digo a los estudiantes para hablar de física hay un lenguaje ese lenguaje son las matemáticas y evidentemente la verdad tú te vas a un país que no es de habla hispana sabes que hay un lenguaje internacional tú eres el inglés no estoy diciendo pro gringo ni nada de su nombre pero es que eso es es el lenguaje internacional entonces si tienes un lenguaje un inglés más o menos masticable que te permita comunicar con otros que no son de tu lengua materna eso ya te permite precisamente intercambiar ideas y todo lo demás porque es el lenguaje apropiado que todos mínimamente manejan pues la física eso tiene un lenguaje internacional que somos matemáticas y es tal cual porque la física lo que tiene es el contraste con el externo un ejemplo concreto de las cuestiones estas históricas de nomenclatura que son a uno uno lo piensa y otro en los que no se puede modelo estándar tiene que ver con electrodinámica cuántica es la versión más desarrollada de nuestras teorías físicas es heredada de la mecánica cuántica y el electromagnetismo y relatividad y se llama modelo cuando tiene un sustento fuertemente experimental tiene predicciones que van al laboratorio y se verifican ayer hablábamos de la partícula de Dios ese escándalo que hacen no es otra cosa más que ratificar que modelo estándar si deja la pero es modelo teoría de cuerdas ni es teoría ni son cuerdas son matemáticas puras planas y llanes tal cual y los que están haciendo esto que se dicen físicos no son físicos son matemáticos que me perdonen o sea no hay ningún soporte experimental con eso no han sido capaces de dar una predicción dentro de esa teoría que se pueda verificar en el experimento eso no quita que mañana sean capaces de hacerlo pero hasta el día de hoy no por lo tanto no puede ser el modelo estándar debería ser teoría estándar y teoría de cuerdas debería ser el modelo de cuerdas pero aquí es divertido como se hace entonces la diferencia entre teoría de cuerdas que son matemáticas y modelo estándar es eso el soporte experimental ¿te dirá bien? yo quería regresar también el problema con esta descripción matemática bueno yo creo que más bien no es tanto el problema de la descripción matemática por ejemplo si yo pregunto aquí ¿cuántas personas hay en este salón? 20 entonces tú relacionando ese número con una cantidad física aquí es lo mismo que pasa en la cuántica más que el problema es que esa propiedad ya no es determinista o sea nosotros estamos acostumbrados a decir bueno la partícula está ahí o no está entonces decimos no porque cuántica lo único que nos puede decir es una probabilidad de que esté entonces incluso ahí las personas con este tipo hay en cada nivel dijeron entonces debería haber una propiedad que todavía no conozco que me diga si está o no está que eso es todas las periodistas de variables ocultas que se relacionan con el que las metas pero está mejor o sea yo no tengo ningún problema es mejor un debate de este tipo que es más diferencial el problema es más de fondo hay uno de los pilares de la física o de la ciencia moderna es el pensamiento de Popper ¿qué? de Popper Carl Popper y para empezar eso es demolecer la pensabilidad de una tendencia eso es fundamental eso es fundamental y la necesidad de verificación de una tendencia es fundamental o sea el pensamiento de Popper con todo lo que tiene invita a los a los que nos dedicamos a su presencia a distinguir entre nuestros sueños guajiros nuestros deseos y lo que la realidad tiene que decir porque si no caemos por ejemplo en el error de los físicos del siglo XIX que creían a pie juntillas que el ETER existía igualito que el rey que iba a enterrar por la calle tomando el aplauso de esa que estaba despido hasta que llega el niño llega Einstein y dice ¿cuál? aquí hay una abstracción matemática que así combina las diferencias de la ciencia y de la ciencia pero a ver en una prueba experimental que puede ser existe y ya se acabó entonces a lo que voy es el punto que ya se puede explicar un poco más es que así como los creadores de la mecánica cuánica tuvieron que hacer uso del tato al efecto de poder escribir porque ellos en su tiempo podrían ver hay que hablar porque yo mismo por Cambridge no sé si el Ministerio de Cádenas pero el Ministerio está en el Cádenas tiempo están los equipos originales y de veras eran hechos con medellas y casi con peces de cartón era una cosa tan triste que se entiende porque hicieron que vamos a escribir esto con lo que nos encontramos pero si ellos hicieron lo que pudieron en su tiempo y utilizaron esas metáforas describiendo varios de ellos particularmente Einstein que se expresa y se describieron eso que había que distinguir entre lo que creíamos que era y lo que la cosa era y posiblemente la imposibilidad de acceder a la cosa nosotros sabemos que se ha venido el proceso crítico uno de los problemas fundamentales de las interpretaciones de la mecánica cuántica es precisamente que no cuenten con las propiedades que se pueden tener a efecto de verificar que son ciertas o falsas el mejor ejemplo del que puedo pensar es el que se echó directamente por el editor el multiverso el multiverso sinceramente a mí me suena exactamente igual que un cuento de un problema ¿y por qué? porque no es verificante es una forma muy bonita de describir cómo podrían ser el espacio pero no existe a día de hoy una sola forma de un experimento que nos permite determinar si el multiverso es o no la interpretación correcta o la interpretación correcta de la mecánica cuántica el cómputo cuántico lo inventa lo inventa pensando en crear una estructura cuasi-experimental una suma que hoy es experimentar que permita ver si el multiverso es la interpretación correcta de la mecánica cuántica yo creo que no lo es el punto que quería hacer era es cierto que la probabilidad de la mecánica es una herramienta matemática que es algo pero no es un aspecto entonces cuando yo te escuché decir es que lo que se combina de manera con su pieza son probabilidades no pues no o sea la probabilidad de la herramienta matemática es algo porque si no creemos que la misma paradoquia es que la de la partícula la otra partícula es lo que paradoquia es que no lo entienden no lo entienden nadie lo entiende nadie lo entiende porque nuestra experiencia sensible nos impide comprender igual